Producciones Tigre Blanco ¿Qué pasó, man? ¿Cómo te va? Pues bien, man, yo no bien ¿Pero tú cómo estás, man? ¿Te ves como cabizbajo? No, man, la verdad que va siendo mal, man ¿Qué te pasó, man? Cortaste con tu novia No, man, no tengo novia Oh, entonces te peleaste con tu novia, man Sí, siempre suele pasar, no te preocupes Que no, man, no tengo novia, ahorita no tengo Ah, fue tu novia y te puso el cuernote, man No, man, es que sí, no tengo novia Ah, pues eso me hubieras dicho Sí, man, pero ya me voy, te veo luego, man Ey, espera ¿Qué pasó, man? Novia, dime, ¿por qué te sientes mal? Es que ahorita más que nada, man, como viene siendo Me siento algo mal, man, triste O cansado, man Estoy subiendo de peso, man Pero lo que más, más me cala, man Ando muy aburrido, no sé qué hacer Ah, pues eso me hubieras dicho Mira, man, vas por acá, pero Tengo una idea, ven Es que lo que me hacen es que aquí me acabo más rico, man Pero ahora sí te voy a contar Yo cuando me siento mal, man Pues me voy a un atro, a un cabaret Tú sabes, ¿no? Pasar el rato Entonces, no sé ¿Tú quieres acompañarme? No, man, es que Yo no quiero eso, man Yo estoy aburrido de eso Seguido voy Más bien lo que mi corazón me está pidiendo ahorita Es algo así como Gritos Alegría El conejo El pájaro El tatuajaro Los machos Los juegos Los delfines Muchas cosas mágicas que podemos encontrar en ese lugar Pero en verdad no creo que existe ese lugar, man Yo creo que Ahí me quedo Creo que existe ese lugar Creo que tenemos que ir a Six Flags México Visítanos Six Flags Six Flags Six Flags El siguiente video que acabaron de ver Muestra Nuestro sentido En el corazón El video que acabaron de ver ustedes Yo era novio El video que acabaron de ver es algo serio Algo importante Es algo que No lo deben de tomar a juego No deben de Pensar que Lo hacemos solamente por hacer Como cuando haces algo importante O haces algo que Te agrada más que nada Más que nada Lo que tratamos de explicar Es nuestro sentir Lo que viene siendo La expresión que tenemos Aquí queremos llegar con este video Cuál es el objetivo Cuál es la meta Lo importante de este video Es para Darles el comunicado Avisarles a ustedes Darles a enterar Lo que viene siendo La ir a Six Flags Como lo viene diciendo Mi hermano Oso Exacto La ir a Six Flags Es algo que necesitamos Cada uno de los que están En este mensaje Lo necesitas tú Lo necesito yo Él lo necesitará Con el punto a mi dedo Ajá Tú también Acércate ¿Quieres ir a Six Flags? Six Flags significa Diversión Donde los Donde los demás se divierten Ahí está Vemos nosotros Acompáñanos a Six Flags Así que Estados en el mensaje Contesten No, no, no No lo tomen a mal Pero Se siente mal Se siente feo Te cala el corazón El hecho de que tú Tú invitas a la gente Y no te responda Eso es feo Duele Realmente duele Cala Como dice mi compañero Cala, cabrón Cala Así que por favor Si están etiquetados En este mensaje Y si no Y lo llegaron a ver Por favor Comenten ahí abajo Cómo nos vamos a ir Y cuándo nos vamos a ir No sean caladores Es fácil man Man Mana Como man Lo que sea Abajo mira Agacha tus ojos Ahí se ve Agacha tus ojos Ahora sí lo que viene siendo De mi parte Les voy a dar lo que viene siendo Una cordial despedida Adiós Sin antes recordarles que nosotros Oso y yo Somos personas morales Una persona moral Principalmente se ocupa de Vigilar Ejecutar Familia Trabajo Perseverancia Pues lo he dicho No necesitamos irnos más para allá O quedarnos aquí mismo La palabra que le están comentando Diciendo Y O bien también Así que tú decide Y nos vemos pronto Sale banda Nos vemos en el siguiente mensaje ¡Aaah! ¡Aaah!